te escucho lo escucho si no todavía no sale nada usted me diga usted dígame perfecto ahí se ve que se ve don bien mira ahí se ve la planta que yo le envíe en a4 se ve perfecto bueno aguardan un ratito el acomodo un ratito voy a acomodar esto para que sea un poquito mejor bueno perfecto bueno usted dirá cuál era la duda si no sabes que mi consulta es mira acá entre leo y el rawson si yo creo que no se aplica el criterio de la asociación electro técnica argentina porque viste el medidor si que está sobre línea municipal del lado izquierdo del dibujo si a nosotros nos hacen colocar un tablero de corte justo atrás lo que está ahí exactamente ahí se ve ahí las si si es el medidor y es el tablero de corte que tiene de tablero de corte digamos que hay allí la pregunta es una una térmica una térmica una térmica bien sigamos y después y después si va el tablero principal dentro de la casa y de ahí se hace bueno la distribución este ahí adentro si vos sabes que yo estaba mirando los esquemas de distribución y no me figura no me figuraba ninguno con un tablero de corte bueno después estaba escuchando que vos me decías que era alguno porque hay más todavía este capaz que éste entra dentro de los que los más digamos bueno le comento un poquito en los esquemas de distribución que están en la norma en el reglamento no es cierto en las primeras páginas si allí está la distribución de la energía eléctrica dentro dentro de la vivienda las designaciones que tienen no es cierto cada una de las partes entre ellas por ejemplo el tablero principal que es el tablero que está a una distancia no mayor a dos metros del equipo de medición es una designación que le da la norma cuál es la función que tiene ese primer tablero eléctrico es un tablero eléctrico donde habrá un dispositivo de corte general de la instalación eléctrica que básicamente es lo que usted me está señalando realiza ese tablero que allí donde usted reside lo denominan tablero de corte ¿me entiende? es decir la cuestión se sigue verificando sino que pasa por que tienen distintas designaciones ¿me entiende? no es que está mal o que seamos raros digamos decir que es raro no está tal cual como indica la reglamentación sino que la designación empleada digamos en la región es distinta está bien sigue siendo la misma función la función del primer tablero eléctrico es a través de un dispositivo realizar el corte general de todo lo que haya aguas abajo ah está bien es decir estamos hablando de la misma cosa pero con distintas designaciones no es raro digamos pero otra cosa también que tiene que tener presente don Mario puede ser don Mario es este que recuerde usted que el reglamento es un documento técnico que frija criterios de acuerdo a la región de donde seamos por determinadas regulaciones van a hacer variar ese criterio recuerde usted de que por ejemplo algún código de edificación o alguna disposición de alguna autoridad de aplicación ¿no es cierto? puede ¿no es cierto? que ese criterio que está fijado en la norma no se emplee o se modifique y eso está bien también estará bien lo que hacemos en la capacitación es hablar en términos generales en el sentido de describir tal cual como está indicado en la reglamentación y aclarar de que de acuerdo a la zona ¿no es cierto? el criterio tal vez pueda variar en la provincia de Salta varía en algunos aspectos usted me hablaba de cálculos de potencia ¿no es cierto? por ejemplo de los circuitos de iluminación de uso general según la norma el criterio es 40 volt voltiamperes como potencia unitaria por cada ¿no es cierto? boca de iluminación en la provincia de Salta eso es distinto ahí lo muestro es 60 watts ¿me entiende? y eso está bien y eso está bien no necesariamente digamos tiene que ser el proceso de la elaboración de la documentación técnica tal cual como indica la norma la norma va a recomendar va a fijar criterios pautas a partir del cual en determinadas regiones se pueda avanzar ¿no es cierto? a partir de ellas claro si porque acá en Rawson si la ciudad que está es la capital de la provincia la iluminación de uso general ellos los calculan con 100 y ¿sabes? 100 watts ¿verdad? 100 watts, 100 watts, si, 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 100 watts bueno y eso también son 150 voltiamperes bueno les cuento por qué está bien en ambos casos porque esta potencia que fija la norma para los efectos del cálculo es una potencia que hay que considerar como mínima ambos casos están bien esta potencia que se da en la reglamentación es un valor mínimo de potencia unitaria por boca cuando uno desconoce o no tiene la certeza de la luminaria que va a vincular en esa boca entonces ¿qué es lo que hacen ustedes allá en Rawson? colocar una potencia mayor y eso sigue estando bien ¿me entiende? porque no es menor a la mínima que recomienda la norma si pasa que con esos valores nosotros nos vamos a circuitos en la casa más, a más circuitos ¿viste? porque supera ampliamente nos pasamos por ahí vos tenés pocos metros cuadrados pero el consumo hace que pase a una alta ¿viste? si le entiendo digamos el suministro lo que sucede es que todavía cuando vaya a calcular la carga de la integración va a tener que asociarlo a un coeficiente de simultaneidad ese coeficiente de simultaneidad que es menor a 1 va a hacer que baje la carga ¿no es cierto? porque es muy poco probable que usted tenga todo simultáneamente cargado digamos está buena la propuesta es bastante racional y así que lo vamos a mejorar eso lo vamos a ver en el transcurso del curso no se aflija pero en principio vamos bien digamos si, 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 ah bien, 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 bien perfecto, si, si, yo seguramente voy a ir tirando informe acá lo hacemos de otra forma en Rawson además del coeficiente de simultaneidad hay otro coeficiente más que varía si es trifásica o monofásica pero eso va a llegar al momento yo les voy a mandar una foto de la planilla que completamos perfecto pero reduce, pero reduce lo que si me preocupa son esos 100 watts porque para hacer de un consumo de monofásica de grado de electrificación media cuando yo pongo esos valores me hacen formar más de 3 circuitos 4 hasta a veces 5 5 circuitos sigue siendo monofásica pero 5 circuitos no sé cuál será el criterio es raro es raro, sí por lo que estoy escuchando es raro ahora hay que ver el criterio que están empleando pero a medida que vamos avanzando lo vamos a ir viendo no tengo un problema si quiere tomar como ejemplo esta vivienda la unidad funcional esta para el trabajo práctico acá no tengo ningún problema no, yo puedo usar el que usted me mande perfecto sí, sí, no hay problema sí, sí, sí igual yo voy a mandar le voy a mandar foto acá en el correo de cómo yo presento la documentación en cooperativa eléctrica de Rawson entre luego no pasa por municipio pero le voy a mostrar ahí porque nos piden también un circuito de usos especiales pero y ahí se hace otro circuito más entonces pasamos a 5 circuitos para un grado de electrificación media con ponerle que sea de 80 metros cuadrados es súper chico no lo veo mal no lo veo mal ahora se entendió no lo veo mal esa cantidad de circuitos perdóneme por ahí capaz que tenemos una diferencia de criterio yo creo que no está errado digamos sino que para algunos profesionales digamos según su punto de vista lo ven exagerado otros no son miradas distintas en todo caso todos estamos haciendo bien ¿bien? bueno así que ah, está bien son miradas recuerden yo prendí la lamparita porque viste que claro diga, diga sí ¿se escucha ahí? lo escucho yo lo veía raro porque bueno cuando empezamos el procedimiento de cálculo viste que tenés grado de electrificación media te dice la cantidad mínima de circuitos y este de acuerdo a la superficie bueno y todo lo demás por ahí yo prendía abría los ojos viste igual pasaba la documentación en cooperativa eléctrica no había problemas pero por ahí me generaba esa duda viste porque el reglamento te dice una cosa y nosotros acá le agregamos no sé cinco cuando en realidad son tres puede cambiar cuatro puede cambiar pero ya cinco mire tenga en cuenta algo que los criterios que están en la norma respecto a lo que usted menciona son siempre cuestiones mínimas es decir la abundancia no daña que haga de menos si ya estamos en problema en el sentido de que no está verificando lo que dice la norma pero que haga de más ¿me entiende? siempre y cuando haya plata ¿no es cierto? no va a haber problema porque acá ¿cuál es el tema? la cuestión de seguridad va a pasar por el reglamento y la cuestión económica pasa por nosotros en el sentido de que como estamos planificando estamos proyectando somos nosotros los que vamos a decidir digamos si salimos con más o no circuitos ¿no es cierto? para brindar confort ¿me entiendes la idea? ajá no está errado digamos el criterio pero bueno ya lo vamos a ir viendo no se aflija genial genial buenísimo ¿no?